Es que me muero chiquita, si no te beso de una vez esa boquita, boquita muy rica Tu preciosa sonrisa, que combina con esa carita, carita, carita de niña Me tienes bien loco, me tienes en love, me tienes bien loco, princesita en love Me tienes bien loco, me tienes en love, me tienes bien loco, princesita en love Como tú lo mueves mami en la discoteca, apreté casi sin ropa, tal que no respeta Mira que tú estás bien rica pa' comerte con freda, movimiento con flow, metralleta Esto es tuyo y yo, no quiero que nadie aquí se meta, pa' gastarme esto en los cuartos Si tú quieres te hace completa, te pones el suel también, te pones coqueta y más de movimiento Con flow, metralleta Me muero chiquita, si no te beso de una vez esa boquita, boquita muy rica Tu preciosa sonrisa, que combina con esa carita, carita, carita de niña Me tienes bien loco, me tienes en love, me tienes bien loco, princesita en love Me tienes bien loco, me tienes en love, me tienes bien loco, princesita en love Princesita, tú me tienes vuelto loco, dando vuelta en mi cabeza Tu figura y tu belleza, tu mirada me hipnotiza, tu sonrisa me alegra Cada vez que yo te veo, mi corazoncito hace pum pum Ay mi vida, que aquí te espero, pa' regalarte mil estrellas y llevarte al cielo Al cielo Es que me muero chiquita, si no te beso de una vez esa boquita, boquita muy rica Tu preciosa sonrisa, que combina con esa carita, carita, carita de niña Me tienes bien loco, me tienes en love, me tienes bien loco, princesita en love Me tienes bien loco, me tienes digno Me tienes bien loco, princesita, hilo Besos de caramelo Tu Goku manantial Da Vinci no alcanzo a pintar Tu figura tan natural Oh my love Oh my love Me tienes bien loco, me tienes en love Me tienes bien loco, princesita, hilo Me tienes bien loco, me tienes en love Me tienes bien loco, princesita, hilo Ok Oye la voz Me tienes digno Que mas pues princesita ZM Family Me tienes digno Me tienes digno Vámonos allá Que es lo que 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 Gracias.